Comenzamos abriendo el programa. Ingresamos a las configuraciones del programa. Una vez adentro nos vamos a los complementos. Buscamos el complemento extra ogex muy importante que sea del tipo Maya. Una vez encontrado activamos la palomita que sale a la izquierda del complemento. Y listo. Ya podremos añadir todos los engranajes que queramos. Gracias por ver el video.